Imaginaros que queréis hacer una peli, y la peña cuando se entera de que va decide ir a la embajada de tu país a tirar unos cócteles molotov, o se la pasa enviando constantes amenazas de bomba. Supongo que en ese momento piensas que algo va mal, y más cuando el papa y la propia reina de Inglaterra también han decidido meterse en la polémica para criticar tu metraje, al punto de volverte persona non grata en Reino Unido, y logrando que te prohíban la entrada en el país de la zona comunitaria y siendo europeo solo para que no la ruedes. Pero, ¿a qué se debe ese escándalo? Pues básicamente todo el problema está en una cinta en la que se representa a Jesús robando, seduciendo mujeres casadas, blasfemando y rompiendo cada mandamiento. De hecho, en algunas secuencias aparecía involucrado en orgías, aunque con eso no había ningún problema. La polémica estaba en que también tenía un romance con Juan el Bautista. Y yo qué sé, la representación de un homocristo, eso era algo que rayaba mucho a los radicales cristianos. Hoy os traigo una peli tan comprometida que consiguió cambiar un gobierno, favoreciendo el nacimiento de dos partidos que estaban en las antípodas. También hizo reformularse las leyes de libre circulación en la Unión Europea, y finalmente acabó convirtiéndose en un creepypasta cristiano. Para entender bien lo que pasó hay que conocer un poco el contexto de esta historia. Dinamarca legalizó la literatura para adultos en 1967, e hizo lo mismo con el contenido audiovisual pornográfico el 1 de julio de 1969. Y me diréis, pues vaya. El punto de esto es que fue el primer país del mundo en legalizarla, y eso causa un auténtico terremoto. La primera consecuencia directa es que ayudó mucho a promover la edad de oro del porno entre 1969 y 1984. Pero también atrajo a nuevos artistas que se dedicaron a provocar a las autoridades y a los sectores conservadores. Ese fue el caso de James Georgen Thorsen, un pintor y cineasta que formaba parte de la Internacional Situacionista. Un grupo de artistas de vanguardia con ambiciones por transformar de manera radical la sociedad y la política. Sus mensajes ponían mucho énfasis en la autonomía y criticaban por igual el consumismo salvaje y el individualismo de Occidente, a la vez que el capitalismo de Estado que planteaban los países comunistas. Uno de los objetivos de Thorsen dentro del grupo había sido cruzar líneas con la sexualidad, para hacer reflexionar a su sociedad sobre los valores conservadores y religiosos en los que se sostiene. Bajo esa premisa publica Días tranquilos en Glichy, una adaptación de una novela de Henry Miller, bastante subida de tono que trata sobre los dos tipos con menos morbo de Dinamarca, seduciendo chicas. Estrenada en 1970, esta se volvió una de las películas más taquilleras de la historia del cine danés y una de las pioneras del cine para adultos que llegó a las salas comerciales. Gracias a ese film, el director se estaba forjando un nombre en el mundillo, así que cuando avisó de su siguiente film, todo el mundo estaba atento. La idea era realizar una versión de La Pasión de Cristo con mucha pasión, ya me entendéis. Además desarrollaba una línea histórica interesante. ¿Por qué Jesús siempre iba rodeado de tantos hombres? ¿Tal vez fuese un club privado de amigos? Las insinuaciones sobre la sexualidad del Hijo de Dios molestaron mucho más que otros temas peliagudos que estaban en el guión, como que se emborrachase, fuese infiel o robase. Para los conservadores el problema es que estaba en mitad de un triángulo amoroso entre Juan el Bautista y María Magdalena. Otros autores ya se habían atrevido a dar una versión apócrifa de los evangelios. Buñuel, en la Vía Láctea, menciona que, donde se muestra un Cristo beligerante y bastante retorcido. O la versión que dio Pasolini en el Evangelio según San Mateo, donde se presenta un Jesús revolucionario que enfrenta el poder allá donde va. Es decir, un Jesús zurdo. Todo eso se podía consentir, pero Thorsen había cruzado una línea roja. Media sociedad europea se le iba a echar encima. Pero no nos adelantemos, veamos qué pasó desde el primer momento. En 1972 el polémico director danés ya tiene el guión escrito, se titulará Las muchas caras de Jesús, aunque recibió otro sobrenombre como La vida sexual de Jesús o Los asuntos amorosos de Jesús. El proyecto lo presenta al Instituto Danés del Cine, que lo rechaza sin dudarlo dos veces. Tras el éxito que había cosechado, Thorsen inicia una campaña mediática de protesta que muchos sectores de la izquierda apoyan, a la vez que muchos conservadores de derecha la rechazan. Ya no solo era una cuestión de cine, se estaba transformando en algo político. En estas que nace un partido nuevo en Dinamarca el 22 de agosto de 1972, el Partido Progresista, y surge en mitad de la polémica. Este es un movimiento de izquierdas que rápidamente tomó como bandera de su lucha el tema de la película de Jesús, señalando que cancelar su financiación atenta contra la libertad de expresión. De la noche a la mañana se convierte en la segunda fuerza política de Dinamarca, quedando segundo y entrando en el gobierno con un 15% del total, tras las elecciones de 1973. Pero no fueron los únicos que sacaron provecho. Los cristianos por oposición levantaron su propio partido, que arañó casi un 5% de los escaños, entrando por primera vez en el gobierno danés. Este metraje fue responsable en parte de cambiar el panorama electoral de Dinamarca, y eso no es nada, solo son las primeras señales del terremoto que se viene. El favor por el ruido que generó la peli se cobró haciendo modificaciones en el Instituto Danés de Cine, que cambió su sistema de financiación, permitiendo que dos representantes del parlamento también pudiesen aprobar presupuestos cinematográficos. Gracias a eso le ofrecen 600.000 coronas. Feliz por el resultado, se presenta en los medios de comunicación para decir que su próximo trabajo tendrá a Jesús como protagonista, y que será blasfema, sádica, obscena, para adultos, pero también poética. Automáticamente 5.000 cristianos salieron a la calle a protestar en Copenhague. El plan de rodaje de Torsen era grabar fuera del país, ya que la película había causado demasiado revuelo, y sospechaba que esos grupos de presión no le iban a dejar trabajar a gusto. Por eso presenta un anteproyecto donde dice al gobierno que rodará en la Provenza. Los medios de comunicación católicos daneses empezaron a hacer ruido como animales, al punto de que la noticia cruzó las fronteras. Para el 26 de agosto de 1973, el papa Pablo VI condena internacionalmente que se realice un metraje así, tachándolo de obsceno. La respuesta de Torsen? Ofrecerle un papel para hacer de Judas. La contrarrespuesta de los católicos en Roma llega dos días después, cuando la residencia del embajador danés en Roma es atacada con cócteles molotov. En Dinamarca, la población está alucinando con cómo se están yendo las cosas de madre, así que sale el ministro de cultura a decir que solo es una peliculita y que la iglesia está comportándose de manera reaccionaria e irracional. La respuesta no se hace esperar. La embajada danesa en Madrid empieza a recibir amenazas de bomba. Al día siguiente aparece un nuevo actor, el director del Centro Nacional de Cine en Francia. ¿Será para poner un poco de orden? No, 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 no. Teniendo en cuenta que la sociedad francesa era muy católica y para evitar turbas decide prohibir que la película se haga en su país. Y esto es un problema porque esa interpretación se la saca un poco el tipo de la manga, ya que la sociedad francesa podrá ser católica, pero también es muy liberal y entiende que lo que pasa es un precedente para perder libertades y que se suprima la libertad de expresión. Es decir, se empezaron a dar protestas porque se había cancelado el rodaje. Mientras toda Europa estaba convulsionando por este tema, Torsen estaba en apuros. Al haber perdido la localización y no poder garantizar otra en toda Europa, el gobierno danés le quitó la subvención. Tal vez estéis pensando, uff, vaya historia, ¿no? Bueno, pues esto solo acaba de empezar. En 1975, Torsen vuelve a la carga. Primero publica el guión de la peli como si fuese un libro, haciendo de ello un pequeño éxito. Pero no es el único que vio la oportunidad. Alguien por ahí se lanzó un pornazo alemán titulado Jesus is in the house, que a día de hoy es un los media y no sé si afortunadamente. En vistas de que la gente está más receptiva, pensó en volver a solicitar una subvención y ¡bingo! Ahora el instituto danés le otorga 900.000 coronas, el 30% del presupuesto total. Todo parece que va viento en popa por fin. Semanas más tarde, el ministerio de cultura dictaminó que el proyecto estaba en contra de los derechos morales de los cuatro apóstoles. ¿What? Y vaya por Dios, utilizando los derechos como herramienta política. ¿De qué me suena esto? Así que es demandado. Oh Dios, esto también me suena. Por lo que se puede olvidar de los 900.000 que le habían dado. Toca a buscarse la vida. Próximo destino, Reino Unido. Total, no son católicos, son anglicanos. Planazo. Muy bien pensado, chico. Antes de que hiciese las maletas, el obispo de Canterbury y los mismos reaccionarios que se opusieron a la vida de Brian se organizaron. Lograron convertirlo en una tendencia tan grande que la reina de Inglaterra se pronunció en público, que no lo hace nunca, para hablar de un asunto tan mundano como una peli. ¿Y sabéis qué dijo? Declaró que se dejasen de mojicatadas, que ya tenía el Satisfyer listo y que había hecho un encargo de varias cajas de vaselina para su a... No, 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 no. Espera, espera. Obvio, no dijo eso. Solo dijo una palabra, abominable. Lo que desató una polémica. ¿Debían dejarlo desembarcar en las islas? Tolson respondió que tenía derecho a ingresar al Reino Unido como ciudadano de un país comunitario. Y pese a lo molesto que resultaba su figura, no encontraron nada legal a lo que aferrarse para cerrarle las puertas. En 1976, por fin, hace las maletas y llega hasta la aduana. Ya en Londres, cuando el oficial de migración encuentra una copia del guión de la peli LGTB de Jesús, se pone muy nervioso. Negando su entrada y alegando que era por el bien público. ¿Cómo? Si el director no tenía ni antecedentes ni había ningún otro justificante legal para prohibirle el acceso. ¿Todo por un texto? Ok, ok. De nuevo, conflicto internacional entre embajadas. Y es que lo que pasó es algo que aún, a día de hoy, sigue siendo excepcional. Eso de que a ciudadanos de la Unión Europea les prohíban la libre circulación, raro. Tal vez el único caso. A la vuelta del fracaso en Inglaterra lo intentó tanto en Finlandia como en Suecia, sin éxito, bloqueado por los propios gobiernos. Más tarde se descubrió que, presionado por grupos cristianos cercanos al poder, se acercó a la canon, conocida por su rollo explotativo y su falta de escrúpulos. Pero el Ministerio de Interior de Israel dijo en enero de 1977 que actuaría para evitar ofensas a la sensibilidad de los creyentes de cualquier fe. Así que decide cruzar el charco y probar en los estates, tierra de la libertad. Ya en agosto de 1977, Grant David, un productor británico de películas para adultos, dijo que adelantaba 600.000 dólares y que haría recolecta. Al mes siguiente dijo que tenía un millón y pico. Un mes después, un pastor inventó que la peli ya se estaba filmando en los estates y se desata otra vez una locura. Llegaron miles de cartas al productor que se tiró para atrás. La controversia asustó a todo el mundo. Nadie quería hacerla. Y aún quedaban más sorpresas. Dos meses después de que Tolson se rindiese, el gobierno canadiense prohibió la importación de su película utilizando la ley de aduanas que se podía aplicar para incautar o destruir obras consideradas inmorales por el gobierno. Dios, esta tontería cómo sacó los colores al poder, demostrando la falsa sensación de libertad con la que vivimos. Mientras no dejes de comportarte como se espera, todo ok. Fijaros en esta tontería. El gobierno de Canadá prohibió un metraje del que no sabía su nombre, no sabía si alguien estaba planeando importarla y ni siquiera sabía si realmente existía. Pero por si acaso, prohibieron humo. Lo de las cartas de los grupos de presión cristiano parece que les divirtió y siguieron haciéndolo durante años, lanzando recurrentemente el rumor de que se está produciendo una peli LGTB de Jesús. Tanto se jugó con la idea, que surgió toda una leyenda urbana católica con la película de Cristo Gay, que si lo pensáis es algo muy inteligente, porque es una forma de mantener a esa comunidad en constante tensión, lista para funcionar como grupo de presión moral. En 1985, 8 años después del intento de Tolson de hacer la peli, en los estates aún llegaban unas 2.000 cartas semanales al fiscal del estado. En 2018 aún seguían recibiéndolas por centenas. Y ahí es cuando se termina la crucifixión, quiero decir el rodaje, pero el calvario no se acabó. Tuvo que enfrentar a 11 años de procesos judiciales, enfrentando un argumento que a mí me parece absurdo, el de que el guión violaba los derechos morales de los apóstoles, mostrando a un Cristo desviado. Y esto me da que pensar. En la versión de Thorsen de la vida de Cristo, el mártir trasgredía todos los mandamientos, pero no había ningún problema con eso. El problema estaba en su vida sexual. Bueno, realmente ni siquiera era eso lo que incomodaba. El problema se resumía a que era gay. Y aquí vale la pena hacer un alto en el camino. Creo que no encontraréis una sola mención en la Biblia en la que Jesús se refiere al tema de las relaciones entre personas del mismo sexo y menos de manera negativa. No se mete en ese berenjenal, ni para bien ni para mal. Tampoco se mete con el aborto, aún así estos dos temas son la punta de lanza para muchos grupos de presión cristiano. Resulta irónico. ¿Sabéis qué si dice Jesús? Bueno, dice Mateo 7.12. Hagan por los demás todo lo que les gustaría que hicieran por ustedes. O también dice Pedro 2.17. Honren a gente de toda clase, es decir, sean tolerantes. Dios, esto les tendría que sacar los colores, ¿no? Lo que está pasando con este caso llama mucho la atención de cierta hipocresía de los grupos cristianos. Con esta película les dio igual que Jesús trasgrediese todas sus enseñanzas y rompa todos los mandamientos, como hacen gran parte de los cristianos. No, por eso no pasa nada. El problema es lo que se mete en la boca. Huele a que el cristianismo se está usando más como una forma de control de la mentalidad que como una brújula moral de cómo deberíamos comportarnos. No robar, respetar al prójimo, no matar, no meterse en la vida de los otros, esas cositas. Torsen contraargumentó lo que se decía desde fiscalía, diciendo que los evangelios no eran una sola obra, porque tenían demasiados autores, y que su guión no era una adaptación de la Biblia. El Estado respondió que el trabajo era blasfemo. El 10 de octubre de 1989, tras un largo juicio que duró más de un mes, el tribunal dictaminó que Torsen no había violado los derechos morales de los apóstoles, aunque también consideró que el Ministerio de Cultura no debía restablecer la subvención. Es decir, finalmente la película jamás pudo realizarse. Pero la historia no acaba aquí. El 27 de junio de 1989, el Instituto Cinematográfico de Dinamarca, que no aprende la lección, le concedió 3 millones y medio de coronas para realizar una película sobre Jesús, con una única condición, que no fuese sobre la vida íntima del mártir. Y aceptó el trato. Y tuvo una iluminación. La idea ahora era juntar a Jesús con una banda armada, secuestrar un avión, tomar rehenes y muchas otras cosas. Esta vez sí, la cinta se estrenó el 13 de marzo de 1992. Su título, El Regreso. Un metraje que durante muchos años estuvo perdido. Afortunadamente, la encontré. La metí en los subs y la guardé en mi disco duro. ¿Os apetece conocerla? Si es así, estaros pendiente, porque subiré un vídeo al respecto. A través de la cultura, Torsen evidenció algo latente en la sociedad. Su conservadurismo disfrazado de sociedad moderna. También habla del bajo nivel de tolerancia que tienen los sectores conservadores y de su fuerza como grupo de presión capaz de extorsionar al conjunto de la sociedad, poniendo la libertad de expresión al servicio de los caprichos de estos grupos. Pues eso es un poco lo que saqué en conclusión de esto. Yo me despido. Soy Judas, estás en la Jesus Party y nos vemos en la cruz.